Quique, Nicolombo Lández Likes to know O se que se que hasta la comida sabe más Más rico contigo porque eres tú la que me quiero comer Escúchame Escúchame, escúchame Cuando te digo que venimos a decir Me encanta, Eso es lo que vas y no fais No es nada, no es un poco que tu vas No te pierdas ni un poco que quédasteistry Quédate conmigo, me duvile cuando te vas O sea que no vas a sostener, mamá, tranqui, yo me voy Escúchame, escúchame mi vida Oh, oh, siento el amor, mamá, cuando te veo Oh, oh, la morga no tiene tuya energía Es el efecto de tu energía Zums, que hay que ignaya Es que hay que ignaya, yo te miro Y mi corazón hace ram, pam, pam Yo te animo, ay, tú, dom, dom Tiri, dom, net, drums, lima, sí, huye, don, suave Salsa, bachata, merengue, tú sabes Pa' mí ese tengo el blues de tu sangre Y lo bailamos pegadito bien suave Natural y eso me atrae De hele toque en bebe, tú un lees y van da Quédate conmigo, me duele cuando te vas Lo que no va a pastar la mami, tranqui, yo voy a estar La esterna ma ya que pleura, man, día Siento el amor, mami, cuando te veo Las mujeres no tienen tu energía Es el efecto de tu energía Ay, eso, 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 eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!